Desde que te conocí me enamoré de ti Sabes muy bien solo he mirado el mundo a través de tus ojos Sin motivo ni razones hoy te has alejado Puse a tus pies mi corazón que salí lastimado Quiero que sepas que ahora soy feliz ya lo he superado No intentes volver ya lo nuestro es un caso cerrado Que tienes que reprocharme si te amé de más Yo no sé si tu conciencia te dejará vivir en paz Pero que buena que no valoraste cuando yo te amaba Mientras mi amor a diario crecía por ti me moría Tú solo jugabas que en el viento se llevó las promesas que hiciste Eran falsas como tú las creías y ninguna la cumpliste Al final la vida te dirá, te va a decir amor Cuánto perdiste Cuánto perdiste Tú supiste valorar mi amor cuando yo te amé Ay qué pena Después de darte buena vida me traicionaste Tú supiste valorar mi amor cuando yo te amé Ay qué pena No tiene nada que reprochar si de más yo te amé Ahora yo tengo otra mujer Tú supiste valorar mi amor cuando yo te amé Ay qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Ella te queda llorando solita Ella yo te superé Ay Y que lo tuyo es mentira Lo nuestro no puede ser Y te salió El tiro por la culaca, mami Óyelo No supiste valorar mi amor No supiste valorar mi amor sincero Ay mami, qué pena Ay qué, no, 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 no No supiste aprovechar la oportunidad de este amor que era del hueso No supiste valorar mi amor No supiste valorarme Ay mami, qué pena Ahora que estás arrepentida Ay mami, perdiste Lo tuyo son cuento y mentira no más Uy Qué pena Se te fue el camión Mami 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 Música